¡Hola, hola, hola! Te van a tener que... Susan, tenemos un año y medio que no estamos en cámara Pequeños resumen... De nuestro último año y medio de vida Lo último que ustedes no vieron, estábamos empacando en nuestro apartamento en Nueva York Empacamos todo, vendimos todo Nosotros no llevamos lo que ocupo en la jeepeta de nosotros Esa fue la regla, lo que queda en la jeepeta se va, lo otro se vende Se vendió absolutamente todo Y nos mudamos a Orlando Cuando Saidi empezó a trabajar full time, presencial en un hotel Saidi iba todos los días a la oficina Sí Estamos viviendo en Orlando, se llama Lake Nona Es súper chula, es un área bien futurística, bien orientada, bien orientada Tenemos muchas familias cerca, muchos amigos cerca Entonces duramos un año, de abril 2021 hasta abril 2022 Ahora mismo estamos a 12 de septiembre Y nos encontramos en República Dominicana Pero, ¿qué pasó en abril 2022? En abril 2022, Saidi y yo tuvimos un momento de iluminación Un día sentado así en Orlando, fue como que wow, esto está chulísimo Y este sitio nos encanta, pero este sitio nos encanta más para cuando queramos tener familia O sea, como que queramos tener hijos, como que el vecindario es súper orientado a familia Hay muchas actividades para los niños Y como que toda la pareja con la cual nosotros nos juntábamos Todos nuestros amigos tenían hijos Entonces se sentía como que, como que estábamos en otra etapa Que nosotros no estábamos listos para vivir Y fue como wow, esto está perfecto Y obviamente aquí a nosotros nos encantaría El momento que decidamos tener hijos, empezar otra familia, sea allá Pero, siempre habíamos tenido como una espinita clavada Que nos quedó del tiempo que duramos viajando por Asia Y fue como que queremos eso de nuevo, queremos eso de nuevo Que si no viste tu video, viste tu primer video Si viste tu primer video, tú vas a ir al canal y dale para abajo, para abajo, para abajo Y nosotros llevamos como 6, 7 meses viajando por el sur de Asia Y después fui para Rusia Aquí te voy a poner un link de... Y como que cuando llegamos nos quedamos siempre con esa espinita clavada Y entonces ahora, que yo estaba trabajando ya completamente remoto Como mi trabajota también en Nueva York, que almudaron a Florida Ellos me transfirieron remoto Como que era el momento perfecto Entonces nada, Saidi habló en su trabajo Y le dijo que yo quiero seguir trabajando con ustedes Pero... Pero remoto Y se dio Señores, se dio A veces hay que preguntar porque no pierde nada Exactamente Yo nunca pensé que me iban a decir que sí Y miren señores, dijeron que sí Estoy trabajando con el mismo sitio Y estoy trabajando en el mismo sitio Al abrirse la puerta del trabajo remoto En abril 2022 En abril 2022 fue como que ok De todos los sitios que nosotros fuimos, que ya ve ¿A dónde? Volvemos Ni siquiera así Ni siquiera ponerlo de esa manera Porque eso se oye como que esos son los únicos sitios que existen en el mundo Y no es así Pues nosotros fuimos un sitio específico que nos encantó Y siempre habíamos querido pasar más tiempo Y ese sitio es Bali Entonces, en abril 2022 Ese mismo fin de semana Después de que tuvimos esa conversación Nosotros ahí yo compramos un ticket De Ida Y... Nos fuimos En abril En abril de este año Nosotros nos fuimos a Bali Nos pasamos dos meses y medio allá Que por cierto, tengo varios videos O sea, no estábamos grabando mucho No estábamos grabando mucho No estábamos grabando mucho Estábamos viendo cómo empezamos a grabar de nuevo Pero al final Al algún momento estábamos planeando nuestra famosa boda Boda Eso es otro tema, señora Que teníamos dos años y medio en Gage Porque era una boda de esa COVID Que ya ustedes saben Se canceló y se canceló y se canceló Y al final dijimos ya O sea, ese verano nos casamos Sea como sea Entonces, empezamos a planear la boda Estando en Bali Sí, estábamos viviendo Estábamos trabajando Estábamos planeando la boda Y como que... Es un horario totalmente diferente A Repel Comunicano A Repel Comunicano en Bali O sea, a Bali lleva 12 horas a Repel Comunicano O sea que Empezábamos a trabajar a las 8 de la noche Siendo a las 8 de la mañana de aquí Y en ese mismo momento Teníamos que hablar con los suplidores Con los wedding planners Con la gente del trabajo O sea, todo lo hacíamos Un periodo de tiempo muy pequeño De noche Eso es de nada Fue súper chulo Fueron, o sea, 3 meses conociendo Mala Islita Hicimos muchísima amistad de local Muchos amigos que son expats Que estaban haciendo lo mismo Digital Nomads O sea, súper súper chulo Y eso Nos hizo tomar la grandiosa decisión De que no vamos a Muda Bali full time Pero Pero De abril que nos fuimos Hasta ahora septiembre Han pasado muchas cosas Estaba bien el problema ¿Cuánto es el de aquí? 200 Perdón, que estamos pasando un peaje By the way, estamos en un road trip Estamos en un road trip Wow Qué rusty El punto es, señor Después de Bali Ok, by the way Ustedes quieren ver Yo tengo dos o tres videos de Bali De Weekend trips Si les interesa ¿Cómo vamos a gustear? Lo ponemos Lo ponemos Vamos a estar fuera de orden Pero Total, estamos fuera de orden Eso no importa Lo voy a poner Lo voy a poner Ok, entonces Duramos en Bali Hasta Julio En Julio Nuestra prima Slash Hermana De Nueva York Se casaba en Grecia Fuimos a Grecia por dos semanas Fuimos a Atenas Que era la boda en un área cerca de Atenas Después fuimos a la isla Fuimos a Santorini Y a Míkonos Muchísimo cuento de hoy Vamos a hacer un recap de Santorini O de Míkonos Después Tenemos muchísimos videos Muchísimas fotos que podemos share Nos la pasamos súper 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 La primera vez que íbamos a Grecia Primera vez que íbamos a la isla griega La boda fue preciosa O sea, fue como una de las bodas más bonitas Que yo he ido mucho tiempo Fuimos de película Después de Grecia Fuimos a Orlando Orlando Si A poner nuestra vida en orden A poner nuestra vida en orden Porque decidimos tomar la decisión Decidimos tomar la decisión Wow Qué lexico Tomamos la decisión señores Ah, porque no habíamos dicho Que cuando estábamos con Orlando Cuando estábamos Vamos a empezar de nuevo Tuvimos que por Orlando Fuimos a Orlando de Grecia A ponernos otra vida en orden Habíamos dejado todo el reguero Tuvimos que poner todo en caja Guardar las cosas Entregar los sitios Porque decidimos Mudarnos En Bali Por un año Por un año Pero Eso va a pasar después Ahora mismo estamos republicanos Miren en ganas Entonces nada Después de Grecia Fuimos a Orlando Shout out a todos los que nos ayudaron Sí, full Shout out a todas las personas que nos ayudaron Nos ayudaron mucha gente A recoger cajas Y a guardar la baña Ustedes lo conocerán en algún momento Si ya no lo conocen Entonces nada Se guardó todo Todo quedó bien organizado Para el momento que volvamos a Orlando Que entendemos que es el sitio que vamos a volver Cuando queramos tener familia Bueno Pero tampoco lo digas Si porque un día volvemos a Orlando Y la gente va a esperar Que entendemos de él Es que honestamente Yo creo que es eso El punto es que Después de Orlando Vinimos a República Dominicana Porque nos casamos Finalmente Nos casamos Tuvimos fin de semana entero de actividades En Portillo Quedó súper linda en Portillo De los que me conocen saben que es mi sitio favorito Que por cierto para allá que vamos ahora Sí, para allá que estamos de camino Estamos de camino para la playa Pero súper 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 linda la boda El viernes hicimos como un beach party con una DJ aperísimo El sábado fue la boda El domingo había como un brunch Un brunch Y fue como un feeling tan increíble Como tener todo tu gente ahí Celebrando El cariño Todo el mundo en buena vibra Fue demasiado 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 lindo O sea Estamos súper bendecidos Demasiado Demasiado agradecidos Con toda la ayuda Toda la gente que nos ayudó Toda la gente que hizo que fuera posible Todo el cariño Toda la gente que pudieron ir Porque no era un sitio fácil de llegar O sea Demasiado agradecidos Ahora O sea Llegamos a República Dominicana Pasó la boda Después de eso Fuimos a Punta Cana varios días Fuimos a Puerto Plata varios días Fuimos a Santiago varios días Fuimos a Santo Domingo varios días Fuimos a Santiago varios días Fuimos a Santo Domingo varios días Y ahora estamos de camino a Nuestras últimas dos semanas en República Dominicana En Portillo Sí, súper tranquilo Estamos trabajando O sea que ya es como para empezar a ponernos rutinas Trabajo Resolver las varias cositas que nos quedan resolver aquí Y nada Disfrutar la playa Porque el 24 de Septiembre volamos hacia Bali Nos paramos en Nueva York primero por una noche Y después entonces el 25 volamos hacia Bali El 27 ya llegamos a Bali Entonces La recopla que estamos haciendo este video Es honestamente Primero que todo Para resumirlo Sumamente rápido Todo lo que ha pasado en nuestra vida en el último año y medio Dejales saber que estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Estamos bien Estamos super bien Estamos juntos todavía Nada pasó Simplemente que la vida se puso muy Muy pésy Sí Fue como mucho Y no le dimos prioridad al canal Y nada Entonces Eso Pero con la idea de que este sea el inicio De un nuevo De un nuevo campeonato De una nueva temporada De una nueva temporada Temporada 3 Que nos ha dicho ya ahora Estando en la República Dominicana Por un mes Y los videos Y los videos Y qué pasó Y dónde están Entonces nos dimos cuenta Que tal vez El canal de YouTube No era simplemente para las memorias Que nosotros siempre dijimos Que queríamos grabar Pero si también La gente alrededor de nosotros Supiera lo que está pasando Y tal día Y eso Aparentemente lo disfrutan O sea que Vamos a botar el golpe A ver si ustedes lo disfrutan Nosotros lo disfrutamos también Entonces Entonces Nos hemos No comprometido No, no nos podemos comprometer Simplemente nada Nosotros no comprometemos Simplemente 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 Vamos a tratar de documentar Nuestra vida en Bali Por el próximo año Sí Ni siquiera Tenemos planeado Que va a ser entero Un año en Bali Simplemente nos vamos a dar Un año para nosotros Para viajar Vamos a tratar de documentar Todo lo que podamos Y Empezando con nuestras próximas Dos semanas Aquí en Portilla República Dominicana Que queda en las terrenas Por los que no saben Y es La playa más bonita De la República Dominicana Anyways ¿Qué quieren saber? ¿Qué nos faltó decir? Déjenos abajo En los comentarios Para los que Siguen Los reales Los sobrevivientes Que siguen Por lo en este canal ¿Qué? La distracción La distracción En la carretera Distracción Sí Eso es lo que tenemos que evitar Muchas distracción Sí Honestamente Sí Pero no es otro tema Yo no quiero que te sobrevivir No Eso es todo para el video de hoy Es todo Como decíamos Denle like Suscribanse No 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 No, 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 no.